¡Hola amigos! Bienvenidos a una aventura de Don Quero. Tenemos a nuestra gatita y ella es Ángela. Ángela va en el recorrido de esta aventura con un traje de color verde. Así que vamos a ir rescatando a un nuevo personaje y vamos avanzando con mucho cuidado chicos. Y tenemos este sitio donde estamos en una isla. Así que hemos encontrado muchísimos obstáculos. Ángela va pasando de nuevo por estas rocas. Debemos de ir derrocando a este personaje y este es un enemigo. Y así que eliminémoslo chicos. Vamos a avanzar con mucho cuidado. Y así que estamos de nuevo por este sitio donde hemos encontrado una pequeña isla. También tenemos algunas palmeras. Y vamos a saltar de nuevo. Y así que al mismo tiempo hemos recolectado estas monedas. Avanzamos con mucho cuidado. Y miren amigos, ¡vamos de nuevo! Tenemos unas pequeñas rocas de color púrpura. Y así que Ángela intenta eliminar este personaje. Es muy poderoso chicos. Y vamos avanzando muchísimos kilómetros más para poder llegar al final de este juego. Recuerden que mientras más monedas obtengamos, vamos a llegar con un nuevo punteo. Y cuidado con estos muros o estas estatuas que van lanzando este personaje. Y así que avancemos de nuevo amigos. Muy bien. Vamos a saltar de nuevo y Ángela logra un nuevo récord. Muy bien chicos. Hemos visto a Ben. Debemos de ir muy rápido chicos para poder rescatar a este personaje. Ben necesita ayuda. Y así que vamos de nuevo. Vamos a ir lo más rápido posible. Y bien todos estos obstáculos que hemos encontrado por este recorrido. Tenemos de nuevo a Ben. Y así que está encarcelado. Necesitamos ayuda. Lo tenemos. Ben ha salido sin ningún problema. Y tenemos este diamante de color azul. Y hemos rescatado a Ben. Y así que este personaje va muy rápido por este nuevo traje de color azul. Hemos encontrado este pequeño rayo. ¡Guau! Vean. No me lo van a creer chicos. Pero este rayo ha sido de una gran ayuda. Y hemos eliminado todos estos obstáculos que hemos encontrado en este recorrido. Y así que avancemos de nuevo. Tenemos de nuevo a Ángela y a nuestro personaje de Ben. Encontramos muchos muros. Y así es como recolectamos muchas monedas. Vamos de nuevo amigos. Muy bien. Este juego es fantástico. Y tenemos muchos muros. También encontramos algunos autobuses de color rojo. Y así que vamos de nuevo por este túnel. Estamos de nuevo por esta pequeña isla. Y estos autobuses vienen muy rápido. Y vamos de nuevo amigos por esta autopista. En estos obstáculos tenemos algunas flechas de color azul en donde nos indican por donde debemos de cruzar. Y así que avancemos de nuevo chicos sin ningún problema. Tenemos este autobús de color azul. Y así que con mucho cuidado necesitamos una gran ayuda. Avancemos de nuevo amigos. ¿Y qué tal les está pareciendo este juego amigos? A mí me encanta esta aventura de Tom Hero. Y así que no olviden seguirme en mis redes sociales. También pueden buscarme en Facebook como Mundo Kids 360. Bueno chicos, Ben continúa con este juego. Y así que vamos a ir obteniendo muchos puntos. Estamos en un sitio muy distinto donde hemos encontrado algunos obstáculos como estos barquitos entre otros. Y así que Ben ha chocado con este autobús. Bueno amigos, es el turno de competir de nuevo de este personaje y él es Ben. Vamos a seleccionar un avioncito. ¿Qué les parece este de color azul? Seleccionamos el de color amarillo. Y así que este avioncito es de una gran ayuda. Estamos en un sitio donde hemos encontrado las primeras monedas. ¡Wow! Chicos, vean todos estos obstáculos. Por estos muros van lanzando agua. Y así es como vamos a ir pasando por este túnel. Rescatamos muy bien a este personaje y así que ha sido de una gran ayuda. Debemos obtener todas las monedas posibles. Vamos a saltar de nuevo. Y aquí tenemos estas monedas. Muy bien amigos, muy bien. Cuidado chicos porque el agua viene detrás de nosotros. Y se ha inundado completamente todo el sitio. Bueno chicos, así que Ben necesita una gran ayuda para poder avanzar sin ningún problema y así llegar hasta el final de este juego. Este avioncito es de una gran ayuda porque podríamos deslizarnos por cada obstáculo. Y vean hasta donde tenemos todas estas monedas. Son muchísimos, ¿no? De nuevo tenemos estos bloques. Así que son unos obstáculos y este personaje es tan poderoso como no se lo imaginan. Vamos avanzando de nuevo chicos y estamos por este autobús de color rojo. Muy bien amigos, muy bien. Y vamos avanzando de nuevo. Y así es como este personaje va obteniendo de nuevo estas monedas con la ayuda de esta gran autopista donde hemos encontrado todos estos cochecitos. Recolectamos más monedas y cuidado con estos autobuses. Estos autobuses tienen algunas luces en donde nos indican que debemos de ser muy cuidadosos. Seleccionamos de nuevo este avioncito y estamos listos para poder alcanzar este enemigo. Vean amigos, vean amigos, que tan rápido va este personaje. Y así es como va lanzando todas estas trampas en esta pequeña isla. Y así que aquí también tenemos algunos banderines de distintos colores. Pasamos de nuevo con mucho cuidado. Y junto con estas palmeras. Estos autobuses pasan de un sitio hacia otro. Y así que también hemos encontrado unas pequeñas cuentas. Vean chicos, Ben va con un traje de color dorado y un casco protector por cualquier cosa. Y así que avancemos de nuevo chicos. Debemos de ser muy cuidadosos. Estamos de nuevo por este túnel de color morado. Y así que, ¿qué les pareció si seleccionamos de nuevo este avioncito de color dorado, azul y verde? Vean amigos, estamos por la parte de arriba de este sitio. Y así que este avioncito es de una gran ayuda porque podríamos pasar por este gran juego. Muy bien amigos, vamos de nuevo. Lanzamos algunas luces LED para poder avanzar sin ningún problema. Vamos de nuevo chicos. Tenemos de nuevo esta autopista. Y estamos por esta ciudad. Y aquí encontramos muchas monedas. Debemos de tener mucho cuidado porque también encontramos una bomba muy grande. Muy bien chicos. Y así que vean, este sitio está muy oscuro. Debemos de ser muy cuidadosos y así que avancemos de nuevo. Este avioncito ha sido de una gran ayuda durante este recorrido. Tenemos muchas monedas más. Y así que avancemos de nuevo. ¡Eso amigos, muy bien! Hemos encontrado un cajón. Vamos de nuevo por esta luz LED. Muy bien chicos. ¡Eso! Recolectamos muchas monedas. Estamos de nuevo por esta gran ciudad. Y aquí hemos encontrado a este personaje. ¡Es muy grande amigos! Retomamos de nuevo otras monedas. Y así que vamos de nuevo por estos autobuses. Encontramos también este semáforo. ¡Vamos de nuevo! ¡Abajo! ¡Eso! Muy bien chicos. Y así que vean, va de un lado hacia otro. Bueno chicos, hasta aquí con este video. Espero les haya gustado este juego. Y así que no olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal y yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós!